Reflexiones de Vida con Omar Zúñiga. No olvides suscribirte. Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, Reflexiones de Vida. Soy Omar Zúñiga para acompañarles con la reflexión de hoy, Reconocer. Y el texto bíblico lo encontramos en Santiago 4.9 y nos dice, Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Es extraño encontrar una cita bíblica como esta. Pero es tremendamente alentador que exista en la palabra. No nos anima a esconder nuestras miserias ni dolores, sino nos invita a llorar y lamentarnos. ¿Cuánta falta les hace a tantos entender esta simple verdad? Dolor que no se reconoce enferma. Cuando el cristianismo enfatiza el gozo por sobre la tristeza y sataniza o convierte en pecaminosa, la tristeza, entonces, provoca un daño de consecuencias incalculables. La tristeza es parte de la vida. Quien no vive tristezas, en realidad no vive. Cuando dicha tristeza se convierte en algo más profundo, dolor emocional que no se puede tolerar, eso se torna en depresión, que no es más que una enfermedad del ánimo que debe ser tratada por un especialista. Nadie está libre. Teddy Parker Jr., de 42 años, pastor de la iglesia bautista en el estado de Georgia, en Estados Unidos, se suicidó disparándose con un arma en la cabeza. Según publica Gospel Prime citando en Charisma News, su esposa lo encontró en la entrada del garaje de su casa el domingo. Él había predicado esta mañana y tenía que volver a hacerlo el mismo día. No dejó ninguna nota explicando su lamentable decisión. ¿Qué pasa por la mente de una persona depresiva que decide terminar con su vida? Simplemente, el dolor emocional es intolerable que la muerte parece como la única salida. Muchos no saben a ciencia cierta lo que están haciendo. ¿Cómo evitarlo? Nunca por ninguna razón deberíamos en un contexto cristiano hacer sentir a una persona triste o deprimida como si eso estuviera haciendo un caos de pecado por sentirse así. Si eso ocurre, lo único que hacemos es maltratar y no ayudar. Estar triste no es pecado, querido. Es cosa de leer los salmos y ver al mismo Cristo Jesús clamando en el Gepsemaní. Si no aprendemos a lidiar con la tristeza propia y ajena del cristianismo, no nos sirve tal como ocurrió en la vida de Teddy y de tantos otros que no fueron capaces de medir o también pedir ayuda a tiempo. ¿Estás pasando por momentos difíciles a tal punto que crees que morir es la mejor salida? Querido, si estás pasando por momentos tristes, te tengo una gran noticia. Eres lo más lindo que Dios tiene en este mundo y envió a su Hijo para morir por ti en la cruz del Calvario. Solo tienes que recibirle y entregar su corazón a Él hoy antes que sea demasiado tarde. Querido, Dios te ama. No lo olvides. No importa en qué situación estás viviendo, Él te dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Esto ha sido Reflexiones de Vida. No olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Quizás alguien está pasando por momentos difíciles y tú puedes ayudar. Regálanos tu like y no olvides, entrega tu corazón a Jesús antes que sea demasiado tarde, porque el Señor viene muy pronto. Que el Señor te bendiga. Aula Seben presentó, Reflexiones de Vida.